Querida comunidad cristiana, podríamos resumir el mensaje de las lecturas de hoy con este lema, somos elegidos por Dios, somos enviados al mundo. Una vez más Dios es el protagonista, es un Dios misericordioso y atento a la vida y necesidades de su pueblo enviándole sus mensajeros. En la primera lectura Dios habla al pueblo por medio de Moisés, ustedes han visto cómo traté a Egipto y cómo los conduje sobre alas de águila y los traje hasta mí. Dios se ha fijado en el sufrimiento de su pueblo esclavo en Egipto, lo ha liberado, lo ha guardado con vida en el camino del desierto y quiere ahora conservarlo como pueblo elegido, atrayéndolo hacia él. En la segunda lectura, San Pablo evangeliza a los cristianos en Roma, diciéndoles la prueba de que Dios nos ama, es que Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Y ahora que estamos justificados por su sangre, con mayor razón seremos librados por él de la ira de Dios. En Jesús, la misericordia de Dios alcanza la cumbre en el don de la vida de su Hijo en la cruz. En el Evangelio vemos que Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos enseñando, proclamando la buena noticia del reino, sanando a los enfermos. Jesús, dice el Evangelio, al ver la multitud tuvo compasión porque estaban fatigados y agobiados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Jesús se conmociona a ver el sufrimiento de la gente sencilla, la gente pobre, excluida y que en muchas ocasiones también maltratada por las autoridades, sea civiles como también religiosas. ¿Cómo no mirar hoy la situación de nuestro pueblo? Está bajo la amenaza real del contagio que está creciendo. La impotencia por un sistema de salud deficitario, la preocupación por la precaria situación económica y laboral de las familias y del país entero. Son situaciones que en lugar de generar esfuerzos conscientes y compromisos decididos para salir adelante, dan campo a confrontaciones de carácter político-electoralista. Arrogan un supuesto permiso a cada persona para romper reglas que deberían más bien beneficiar a toda la comunidad. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de un interés económico, personal? ¿O simplemente por no ser capaces de renunciar a un partido de fútbol entregándose así a la muerte, como ha pasado en la ciudad del Alto? ¿Por no ser capaces de renunciar a una fiestita o de no ir a tomar, poniendo en riesgo la vida de familiares, amigos y de la comunidad? Es una irresponsabilidad social frente a quienes están sufriendo. Y es un pecado grave frente a Dios que en su misericordia nos pide cuidar y defender a los hermanos más vulnerables y desprotegidos. Este es el contexto donde la acción de Dios renueva su elección, que nos conduce después a una misión. Israel acababa de salir de Egipto. Dios establece con él en el Sinaí una alianza, un pacto de amistad. Toda la gran experiencia del éxodo de Egipto es presentado por Dios como una elección. Él se agachó como un águila para llevar a la gente en sus alas y llevarla a la libertad. Está dispuesto a ser de ellos su pueblo, un pueblo privilegiado, un pueblo de reyes y sacerdotes. La elección del pueblo judío es anuncio, es premonición de nuestra elección. Las palabras de Dios proclamadas por Moisés son hoy para nosotros, pueblo de la nueva alianza. Nosotros, la comunidad de los bautizados, somos sobre la tierra y a los ojos de Dios, un pueblo que él se ha apartado, un pueblo santificado, un sacerdocio real. Es decir, un pueblo que actúa como intermediario entre Dios y los hombres, por su participación en Cristo, que es el mediador entre Dios y el mundo. Somos tu pueblo, Señor. Así lo hemos cantado en el Salmo responsorial de hoy. Y esta elección de Dios, sea del pueblo de Israel como para nosotros, es para la misión. A través de esta misión, la comunidad o el pueblo elegido se convierte en un instrumento de elección para todos los pueblos de la tierra. Estamos llamados a extender el amor de Dios a los hermanos. Esto es el verdadero amor al prójimo. Por eso Jesús eligió a los doce y lo hace para enviarlo a la multitud agotada por el cansancio y que estaban, como dice el Evangelio, como ovejas sin pastor. Al enviar a los doce, Jesús les encomienda proclamar que el reino de los cielos está cerca. Les da el poder de sanar a los enfermos, resucitar a los muertos, purificar a los lebrosos, expulsar a los demonios. Su misión, por tanto, es anunciar la cercanía del reinado del Padre a los que están agobiados. Es comunicar que los últimos de la sociedad, los que no cuentan, los marginados, los pobres y los indigentes, son los predilectos del amor de Dios. Esta es la misión de la iglesia, del pueblo constituido por Dios como reino de sacerdotes y nación a él consagrada, como dice la primera lectura. Los cristianos, todos, indistintamente, no solo los sacerdotes o los misioneros, todos somos aliados de Dios para llevar la salvación a los hombres. Siempre San Pablo, la Carta de los Corintios, nos dice que cada uno vea en nosotros servidores de Cristo para la difusión de los misterios de Dios. Y dentro de la universalidad de esta misión, toman en un lugar privilegiado, obviamente, los pobres, porque así lo fueron para Jesús. Él proclamó bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Ellos fueron los primeros destinatarios de su acción. Ellos, en el texto de San Mateo, donde se habla del juicio final, que son los hambrientos, los sedientos, desnudos, enfermos y encarcelados, todos ellos, sus rostros son el rostro de Jesús. Jesús se identifica con ellos. Nuestra tarea de discípulos, entonces, debe prolongar la misión de Jesús, realizando sus propios signos y anunciando a los pobres la buena noticia de la salvación. Y si lo hacemos, lo hacemos no por obligación, sino con la actitud de gratuidad, porque Jesús nos ha elegido primero. Porque el Padre nos ha amado como ha amado a su Hijo al enviarlo al mundo. Por eso Jesús nos recomienda, ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. Es como si nos dijera, hermano, da, difunde la experiencia de tu fe, de tu esperanza. Entrega la experiencia que has tenido del amor de Dios a los hermanos. Jesús, el campo de la misión que se nos encomienda es grande. Y los trabajadores, los misioneros son pocos. Jesús invita a orar al Padre que envíe misioneros, agentes pastorales, laicos comprometidos, jóvenes voluntarios, familias misioneras, para que anuncien y sean buena noticia hoy. La escasez de sacerdotes y de misioneros es uno de los principales problemas de nuestra iglesia. Por eso Jesús nos ha pedido orar al dueño de la mies, para que envíe obreros a su mies. Pero Él mismo después nos da un ejemplo. Actuó, llamó a los doces y rápidamente los envió a la misión. Es cierto que Él sigue llamando hoy a la misión. Por eso nosotros hemos de trabajar para preparar y cultivar el terreno donde se oiga el llamado del Señor. Señor, de manera especial en el corazón de los jóvenes, con el fin de que su respuesta sea generosa. Crezca el número y entusiasmo de sacerdotes, religiosos, religiosas, familias, jóvenes, al servicio de la única misión de Jesús, que es hoy la misión de nuestra iglesia. Predicar el reino del Padre, siendo misericordiosos al estilo de Jesús. Y esto pasa por ser iglesia encarnada en el mundo, por ser iglesia enviada al mundo, para el mundo, donde todos, médicos, educadores, servidores públicos, trabajadores, empresarios grandes y pequeños, amas de casa y artistas, estudiantes o jubilados, gobernantes y gobernados, participamos y asumimos con responsabilidad la construcción del reino de Dios, reino de justicia y de paz, reino de equidad y solidaridad, donde los últimos y los pobres ocupan el primer lugar en el corazón, en la mente y en las decisiones de nuestra sociedad. En esta Eucaristía, queridos amigos que nos acompañan, pidámosle al Señor que siga actuando en bien de nuestro pueblo, que siga llamando y enviando a su misión jóvenes generosos, y que los agobiados y pobres sean aliviados. Amén.